Hola que tal amigas y amigos en esta ocasión les vamos a compartir como realizamos una edición de una imagen en JPG esto que quiere decir que el archivo no viene editable en esta ocasión el cliente me pide que le cambiemos aquí el texto pero que conservemos el mismo diseño les voy a enseñar dos formas muy rápidas y sencillas de hacerlo aquí en Photoshop para que cuando tengan una imagen así como esta donde no le puedan cambiar ustedes el texto tengan la opción de dejar el diseño tal cual como está pero poniendo el texto que el cliente les está pidiendo en esta ocasión son dos formas muy sencillas las cuales yo utilizo una es que a esta imagen agarramos aquí en nuestra barra de herramientas nos vamos a cuenta gotas le damos clic aquí dentro del color del fondo de la imagen y nos vamos aquí donde dice herramienta pincel si ustedes le dan en esta esquinita aquí está seleccionado por si lo tienen seleccionado herramienta pincel nos fijamos aquí le podemos cambiar el tamaño pero pues vemos que tal funciona este tamaño agarramos en nuestro mouse y con clic izquierdo apretado comenzamos a arrastrar y empezamos a colorear encima ya vieron y así puede ser hasta que borren todo y agarre el color del fondo sale esa es una forma va a quedar aquí el espacio limpio pero conservando el mismo color de fondo para que ustedes escriban su texto vamos con la siguiente forma nosotros aquí duplicamos capa arrastramos y soltamos trabajamos con la capa que queda arriba nos vamos aquí donde tenemos la herramienta pluma esto es para cuando pues tienen que hacerlo un poco más detallado y no estarlo borrando como lo que yo estaba haciendo ahorita acercamos y alejamos aquí me equivoqué control z para regresarnos recuerden síganse suscribiendo vamos a empezar a subir más y más cositas así que sean de su interés para la gente que se dedica a esto de las artes trágicas ya que tengo todo seleccionado voy a seleccionar todo lo que quiero que borre ok muy bien ya lo tengo aquí ahora solamente me voy aquí abajo en este circulito para darle clic y seleccionar color uniforme ya que está color uniforme ahorita a ustedes les puede aparecer a lo mejor así seleccionado en cualquier otro color como le hacen para seleccionar el color de fondo se van aquí a cuenta gotas seleccionan cuenta gotas le dan clic y miren automáticamente él se posiciona en el color que necesitamos le damos ok aquí lo tenemos sale ya nada más nos regresamos otra vez aquí al principio y ya tenemos aquí nuestra área lista para ponerle el texto que nos está pidiendo nuestro cliente pues espero que les haya servido este mini tutorial este vídeo así de rápido y sencillo nos vemos en el siguiente síganse suscribiendo sigan compartiendo activen la campanita para que sigan llegándole las notificaciones de mis vídeos porque voy a estar subiendo aunque sea así vídeos cortos pero pues de mucha ayuda para todos ustedes no sientan pena preguntar con gusto le respondemos desde lo más sencillo hasta donde pues nosotros podamos responderles hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo